Tengo las pendejas, las ganas pendejas de entrar por esa mamadilla Cabrón, ¿por qué veo tu coche rojo? ¿Tú de esa mamada roja, güey? ¿Cómo? ¿Por qué veo tu avión rojo, güey? ¿Tú me aviones rojos, güey? Ah, no me necesito ver nada, güey ¿Por cuál mamadilla, güey? Por donde entras tú Eh, ¿cómo? Con el avión Si quieres, aquí Si quieres, en el último lo podemos intentar ese retillo ¿Qué? ¿La mamá de quién? Si en este camión transporté un Ruiner 2000 que no transporté un vil centorno Con todo el cariño y respeto del mundo que se merece el centorno en este hermoso videojuego ¡Ándale! Sí, 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 cierto, sí, cierto, sí, cierto El Stromberg llegó a estar aquí, ¿no? ¿verdad? ¡La verga! Tú sí estás jodidísimo ¿Te puedes voltear, güey? ¿O te sigo llevando así? El Stromberg, ¿no? Ahí está, güey Ahí está, ¿verdad? El Stromberg Nos traíamos así Rodando, güey ¡Pinche cámara, güey! ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 Ve a tu personaje ir... ...remoliéndose de repente, güey! ¡Jajaja! Uff, a lo lejos se ve el punto, güey. Jaja, ¿sí? Anderlein. Uff. De repente se le ve el coche que parece que se va a la verga. Mira, aquí parece que se va a la verga. Sí. Y están más juntas las putas. Anderlein. Échale, reversa, échale, reversa, échale, reversa. Ahí está. Reversa, 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 reversa. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh, qué atrapado, papá! G-G por eso, eh. G-G por eso. Jajaja. Jajaja.